Sí, a ver, vamos a ver hoy día en comunicación, ordena en el espacio, así está en el horario también. Esta clase tiene que ver, está relacionada con la descripción, que alguna vez hemos visto, ¿ya? Pero acá vamos a ver más detalles de la descripción. Se llama ordena en el espacio. Propósito, ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la información, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Vamos a utilizar algunos términos que nos van a ayudar a ampliar la información. Miren, cuando hemos visto la descripción, esto lo vimos, ¿se acuerdan? Era explicar en forma detallada, ¿no? Todo lo que observamos. Y habíamos visto en esa vez, en esa oportunidad, sobre todo nos habíamos centrado en esta parte, nombre, lugar y ubicación. Algunas características, pero ahora vamos a ver más características, ¿ya? Sobre todo en esta parte, que también vimos adjetivos, el uso de adjetivos para la descripción, también sinónimos, pero ahora nos vamos a centrar en esta última parte. Vamos a incluir expresiones para ordenar los elementos en el espacio. Así como en inglés, ¿se acuerdan que la clase de inglés que has estado haciendo a la derecha, al centro? Algo así. Son expresiones que me van a ayudar a localizar, a ubicar o a ordenarme en el espacio. Cuando se describe un lugar, conviene seguir un orden y utilizar palabras y expresiones que sirvan para situar los elementos a los que nos referimos. Por ejemplo, en el centro, al fondo, a los lados, a la derecha, a la izquierda, junto, enfrente, delante, son algunas de las expresiones. Vamos a ver otras más, más adelante, ¿ya? Etcétera. En el ejemplo. Ajá, cuando hay etcétera, quiere decir que hay más. Ahora sí, vámonos al libro. En la página, en la página, en la página 108, ¿ya? En la página 108. No llegué a poner la página, me olvidé de poner la página. Ya, en la página 108 está esta partecita. A ver, imagina que el siguiente texto describe el camino que Alfonso tomó al final de la historia leída. A ver, vamos a imaginar. Le voy a pedir que me ayude a leer esta primera parte. Voy a empezar de abajo ahora, ¿ya? A ver, Lucianita. Léeme esta parte hasta hojas. Hasta este segundo punto. A ver, Luciana, ¿me ayudas con la lectura? Alfonso empezó a abrirse camino. Entre la maleza al fondo se le distinguía a árboles muy altos y con muchas hojas. Hasta ahí nomás, ya. Gracias, este Lucianita. A ver, siguen con la lectura. Carmen, a ver, sigue con la lectura. Mientras. A ver, Carmencita. ¿Está Carmencita? Dices que se puso negro. Ah, ¿puedes ver la pantalla? Carmen se llama en internet. ¿Puedes ver la pantalla, Carmencita, o no? Espero. Ah, ¿dónde? Ya, acá, acá se quedó en hojas, este, Lucian, acá se quedó. Mientras. Mientras más avanzaba, el sendero se iba volviendo más angosto. Ya, sigue, sigue. A los lados apenas se veían algunas pequeñas rojas que se perdían entre tanta vegetación. Ya, como es poquito, termina. A ver, termina. Alfonso. Alfonso se sentía cada vez más perdido. Listo. Gracias, este Carmencita. A ver, Marcelo, ¿en dónde estaba Alfonso? Por la descripción que acaban de dar. ¿En dónde estaba? Mira, al comienzo sobre todo, ¿no? Alfonso empezó a abrirse camino entre la maleza. ¿En qué tipo de paisaje estaba? ¿O en qué región me podría decir? Ah, estaba en una selva o algo así, o un bosque. Muy bien. La selva, ¿no? Sobre todo. Acuérdate que es lo que vimos. Ajá. Alfonso estaba en la selva, ¿ya? Miren, no perdamos tiempo y vamos escribiendo ni bien está apareciendo. A ver, Yoshi, el libro, ya deberías estar copiando, Yoshi. A ver, no pierdan tiempo y después yo quiero cambiar la dispositiva y me dicen, no, que un ratito, no. Aprovechamos el tiempo. Aprovechamos el tiempo. ¿Qué página es, Miss? 108. 108. Página 108. Ya no perdamos tiempo. Ahora, ¿qué expresiones demuestran una ubicación? A ver, vuelvan a leer acá y hay dos expresiones que tienen que ver. Al fondo. A ver, espérate un ratito, un ratito. Justo le va a tocar a José. A ver, Josecito. Sí, pero yo sé las dos. A ver, José, te toca a ti las dos. Vamos con las dos. Al fondo y a los lados. Ya, a ver, justo te tocaba a ti, José. Muy bien. Si no, te quitaba punto, José, ¿no? Muy bien. Al fondo y a los lados. Ahí están las dos expresiones que tienen que ver con la ubicación. Al fondo y a los lados. Como cuando te dan una fotografía, eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Una fotografía también para describir tienes que decir al fondo, a los lados. O una imagen también, ¿no? Para describirla. A ver, acá. Cuando se describe un lugar conviene seguir un orden, ya lo hemos leído también en el otro lado, ¿no? Y utilizar palabras y expresiones que sirvan para situar los elementos a los que nos referimos. Acá hay menos ejemplos. Al centro, en el centro, al fondo, a los lados. Acuérdate de las expresiones porque vas a tener que localizarlas, ¿ya? O usarlas. Vamos a utilizarlas, por ejemplo, en la número dos. A ver. ¿Ya puedo ir a la dos? ¿Cambiar la diapositiva? ¿Ya terminaron? Rápido, rápido. Yo ya terminé. Muy bien. El que terminó, vuelvo a leer acá, para que se acuerde cuáles son las expresiones de la dictación. No, no. ¿Ya? Terminé, mis. Gracias. Ya, vamos a pasar a la número dos. A ver. Rápido, chicas, rápido. Mis, yo también, yo terminé. Muy bien. Ya terminaron, ¿ves? Mis, yo terminé. Joao, ¿ya copiaste eso en tu libro? Mis, yo también terminé. Mis. Ah, ya, muy bien. Como te veo moviéndote, por eso te pregunto. Mis, yo también terminé. Muy bien. Ya, vamos a la dos, entonces. Chicas, este, Sofi y Cami, acá están las expresiones en la misma lectura. Al fondo y a los lados. ¿Ya? ¿Ya terminé? ¿Cómo te habías entrado a la reunión? ¿Estás? Muy bien. ¿Cómo te habías entrado a la reunión? Ya, miren. Vamos ahora a formular preguntas. ¿Ya? Vas a plantear una pregunta. Yoshi, apaga tu micro, hijo. Gracias. Ya, gracias. Observa la imagen, luego plantea una pregunta con expresiones de orden para cada respuesta. Sigue el ejemplo. Mira. Acá ya te dan las respuestas. Tú lo que tienes que hacer es la pregunta. ¿Te acuerdas cuando en matemática hacemos los problemas y contestamos de acuerdo a la pregunta? Más o menos ahí. Vamos a utilizar las palabras de la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, acá dice fondo, al fondo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué se ve al fondo? Al fondo se ve algunos edificios. Vamos a utilizar las palabras también de la respuesta. A ver, le va a tocar hacer la pregunta a Camilita. A ver, Camila, para que conteste, hay un camino. ¿Cuál ha sido la pregunta? Se está refiriendo acá, ¿no? Este camino que hay acá. ¿Cuál podría ser la pregunta? Mira, mira la ubicación del camino, está en el medio, ¿no? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué pregunta podrías realizar? A ver. Utiliza la palabra hay dentro de tu pregunta. ¿Estás viendo, Camila? ¿Qué hay al frente? ¿Perdón, Camila? ¿Qué hay al frente? ¿Qué hay al frente? Muy bien. Puede ser esa pregunta. Muy bien. Miren, la que yo te voy a poner no necesariamente tiene que ser la misma. Si tú me pones como ha dicho Camila, también está bien. ¿Ya? ¿Qué hay al frente? ¿O qué hay en la mitad, en el medio, ¿no? De la imagen podría ser. No es una única respuesta, ¿ya? Muy bien, también lo que tú has dicho, Camila. Yo lo puse así. ¿Qué hay en medio de los arbustos? Porque hay arbustos, pues acá hay arbustos. Mira, una pregunta. ¿Yo puedo poner mi misma pregunta, Camila? ¿Qué hay en medio del parque? ¿Qué hay en medio del parque? Excelente pregunta, en este caso sería. También. ¿Qué hay en el medio del parque? También. Muy bien, muy bien el que hizo esa pregunta. Ni yo puse que se va, que va al centro. Ya, pero ojo, Carlita, que tienes que utilizar la palabra hay, por lo menos ahí en tu pregunta, para que vaya la respuesta. Está bien. ¿Ya? ¿Qué hay? Puede ser que hay en, ¿cómo dijeron primero? Que hay en el medio. Al medio del parque. Que hay al frente. También podría ser como... Que hay en el medio. ¿Ya? Cada uno puede hacer su respuesta. Yo puse que hay en el medio de la calle. ¿Qué hay en el medio de la calle? Más que en el medio de la calle, yo te diría que hay en el medio del parque, ¿eh? En el medio, porque esa es una imagen, ¿no es cierto? También podría ser en el medio de la imagen. ¿Ya? Yo puse que hay en el medio del parque. Excelente. Ya, ahora le va a tocar a, solamente a, a Joao. A ver, Joao, para que te respondan, aparece una banca. Trata de utilizar la palabra aparece en tu pregunta, a ver. ¿Cuál podría ser? Renatito, después te va a tocar, ¿ya? A ver, Joao. Parece que la banca está al frente del parque. No, no, no. Tienes que hacer la pregunta, Joao. Una pregunta. Para que la respuesta sea, aparece una banca. A ver, ¿cuál podría ser la pregunta? Yo creo que podría ser, ¿qué hay en la entrada? Marcelito, te voy a tener que bajar un punto, ¿ah? No te toca a ti. Vamos a dejarlo ahí, yo hago que piense, ¿ya? A ver, Joao, piensa, para que la respuesta sea, aparece una banca. Te puedes ubicar acá también, ah, lo que está acá al costado. ¿Dónde está la banca? No, es que si la pregunta es, ¿dónde está la banca? No voy a contestar, aparece una banca. A ver, ¿cómo podría ser la pregunta? ¿Qué? Utiliza la palabra aparece, a ver, en la pregunta. Utiliza la palabra aparece en la pregunta, Joao, a ver. Yo hago, a su intento, a ver. Ah, muy bien, ya, a ver, voy a dar paso a alguien que me esté levantando la mano, si no. A ver, me levantó el primero la mano, este, Macarena. A ver, Macarena, ¿cuál podría ser la pregunta? Aparece en la derecha de la imagen. Excelente, puede ser, ¿ah? No es la única. ¿Puedo decir otra? Ya, a ver, dime a mí otra. No, 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 no. A ver, Renato, dime otra. ¿Qué hay al costado de...? Ah, también, al costado de... Sí, pero tenemos que usar aparece. Ah, ya, ¿qué aparece así? ¿Qué aparece? Sí, yo tengo... Ya, muy bien. A ver, Yozabad, ¿tú qué has puesto? ¿Qué aparece al lado del árbol? Excelente, a ver, ¿otra? Sí, yo he puesto... A ver, Yuriana. Y yo he puesto... ¿Qué aparece al lado del paro? Excelente, ya. A ver, Yadaza, ¿qué has puesto tú? Es que... Un ratito, Camila, un ratito. Primero Yadaza. A ver, Yadaza. ¿Qué aparece a la derecha del poste? Ya, también, muy bien. Camila, a ver, ¿tú qué has puesto? ¿Qué aparece al lado del faro? También, excelente. Lo importante es que hayas utilizado la palabra aparece, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿yo qué puse? Yo puse, ¿qué aparece a la derecha de la imagen? Creo que alguien la dijo, ¿no? Macarena, Miss. Ah, mírame, justo lo que puso Macarena. Pero tú puedes poner tu propia respuesta, ¿ya? Miss, yo puse, ¿qué aparece al lado del poste? Sí, excelente, también está bien. Muy bien, lo felicito, ¿ah? A ver, ahora, vamos a hablar del poste. Le va a tocar, pero déjenlo ahorita pensar, ¿ya? Miss, yo puse qué aparece al frente de la calle. Ahí está, muy bien, también. Muy bien, Carmencita. A ver, vamos a escucharlo a Danilo. Danilo, ahora el poste. ¿Qué puede decir el poste? A ver. Bueno, la respuesta es, ¿se distingue un poste alumbrado? ¿Cuál podría ser la pregunta? Tendrías que usar la palabra distingue en tu pregunta, ¿no? A ver. A ver, Danilo. De repente, empezar igual que acá, ¿no? ¿Qué se distingue? A ver, te voy a dar una ayudadita. ¿Qué se distingue? ¿Qué más podría ser? ¿Qué se distingue? Fíjate, ¿dónde está el poste? ¿A qué lado está? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Ahí está. ¿Qué se distingue a la derecha? Podría ser, ¿ya? Podría ser. A ver, un ratito que voy acá a ver este, no sé por qué había entrado, Yoshi había salido. Ya. Un ratito voy a dejar de compartir para poder verlos acá. A ver. Mi disculpe es que como el internet se colgó, este, tuve que conectarme otra vez. Ya, no te preocupes Yoshi, no te preocupes. Ya. A ver. ¿Qué se distingue a la derecha? Me dijo este, Danilo. A ver. Yosabat. ¿Otra respuesta cuál podría ser? ¿Qué se distingue al frente del árbol? ¿Qué se distingue? También, ya. A ver, otra. Macarena, ¿tú quieres participar? A ver, ¿alguien más quiere dar su respuesta? Yo, Renato. A ver, Renato. Ya, gracias. ¿Cuál puede ser tu pregunta? ¿Qué se distingue? ¿Qué más? Renato. ¿Qué se distingue entre los dos postes? Entre los dos postes. No, pero si la respuesta es se distingue a un poste alumbrado. ¿Estás compartiendo la pantalla o no? Porque... No, no, no estoy compartiendo. Los estoy viendo para... Es que a mí, como se colgó, no pude ver la otra. Le aparece una banca. Ahorita lo voy a poner. Ahorita lo voy a poner. A ver, ya. Para terminar esta partecita. Camila, a ver, dime. ¿Cómo se distingue el árbol y el faro? Fíjate, Camila, que la respuesta que te van a dar, la pregunta no tiene que ver con la respuesta. ¿Qué se distingue? A ver, por aquí la respuesta tiene que... La pregunta. Para él la pregunta, la respuesta tiene que ser... A ver, Carmencita, te escucho. ¿Qué se distingue al lado de la banca? Al lado... También, también. Muy bien. Ya. Vamos a avanzar, ¿ya? Porque si no, no vamos a terminar la clase. A ver, ahí está Yoshi. ¿Ya lo puedes ver en la pantalla? A ver, ¿qué se distingue? ¿Qué había puesto yo? ¿Qué se distingue cerca de la banca? También puede ser. Mira, cerca de la banca. Por ahí, la respuesta que ustedes me han dado... Pista. La respuesta que me han dado... Piense, Miss. A la derecha de la imagen. A la derecha de la imagen. Miss, yo me pregunto de aparece la pista. Ah, ya. A ver, este... Espérate, estamos así en orden, ¿eh? Le va a tocar a... Ay, que está trasero. A Yoshi. Yoshi, a ver, Yoshi, para que aparezca la respuesta. Aparece la pista. Tendrías que usar la pregunta con la palabra aparece, ¿ah? A ver, Yoshi, ¿cómo podría ser? Ojo, que tienes que utilizar la palabra aparece. Para la pregunta. A ver, Yoshi. A ver, Yoshi. O de repente volvió a salir Yoshi que estaba con problemas con internet. Vámonos aquí. No, me insisto. No, me insisto. No, me insisto. Ya. A ver, Yoshi, ¿qué pregunta podría hacerle para la respuesta aparece la pista? Yoshi, prende tu audio. Yoshi, prende tu audio. Sí, eso sí, yo tengo la pista. ¿Quién está...? Usa la palabra aparece, ah. En tu pregunta usa la palabra aparece. En tu pregunta utiliza la palabra aparece. ¿Qué? A ver, vamos a preguntarle a otra persona. Yo, Yoshi, va a andar pensando. A ver, Yoshi, después te vuelvo a preguntar. A ver, Macarena, ¿qué pregunta podrías hacer para la respuesta aparece la pista? A ver, Macarena, ¿qué pregunta podría ir ahí? ¿Qué pregunta podría ir acá, Macarena? Para la respuesta aparece la pista. ¿Qué aparece? Ya, ¿qué aparece? Delante de la vereda. Muy bien. ¿Qué aparece? ¿Qué dijiste? Macarena. Delante. Ya. De la vereda. Ya, puede ser. A ver, por acá, ¿qué había puesto yo? ¿Qué aparece delante de la imagen? También puede ser. Miss, yo... Miss, yo... A ver, Yosabat, ¿qué has puesto? Miss, yo puse que aparece al frente del poste. Al frente del poste, también. Sí, yo iba a poner eso. También, está bien. A ver, Carla, ¿qué pusiste? Sí, yo puse que ir al frente del parque. Sí. También. Carla, ¿qué pusiste? Que hay entre el eposito del verde y el rojo. Ah, tú ya me estás diciendo la que sigue. Pero estamos todavía en la penúltima. Ah. Ya. Ya, estamos en la anterior. A ver, vamos a ver ahora sí la última. Hay un depósito, María. A ver, la pregunta ahí para... Ah, justo Carla, pues. Ya, Carlita, a ti te tocaba justo. Dime la pregunta, Carla, ¿qué dijiste? ¿Qué hay entre el depósito verde y rojo? Muy bien. Ajá. Muy bien, Carlita, ¿ya? ¿Qué hay junto? También podría ser junto al rojo. Yo puse qué hay entre los depósitos. También, también. Lo que hizo Carla también estaba bien, ¿ah? Listo, avanzamos, chicos. Ya nos quedan diez minutos. Al fondo. Al fondo. Está al fondo. No te preocupes si cambio yo la diapositiva. Tú hazme tu propia respuesta. Acuérdate de aplicar tu encuentro. Carlita, apaga tu micro. Por ejemplo, ustedes pongan su propia respuesta, ¿ya? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Ahora vamos a usar las palabras que están acá. Mira. Todas estas palabras son expresiones de ubicación, ¿no? Que tienen que ver con la ubicación. Al fondo, delante, al lado, D, enfrente, D, a la izquierda, en el centro, entre, detrás, D, junto, A, a la derecha. Vas a utilizar y vas a tratar de no repetirlas. A ver, por ejemplo, el carrusel. El carrusel, ¿al lado de quién está? Ya les ayudé con al lado. Está al lado de la, ¿qué cosa es esto? Al lado de la. Ruche. ¿Quién es el carrusel? De la carpa. Carpa. Al lado o al costado, ¿ya? Pueden utilizar al lado o al costado. Cualquiera de las dos expresiones. Ahora. El carrusel no es donde está el carpa. Ay, tienes razón, el carrusel es este. Pero igual, acá hay una carpa, mira. Ay, qué bueno, coincidimos. Este es el carrusel, tienes razón, Josecito. Este es el carrusel. Y también hay carpa. Y también hay carpa al costadito, felizmente. No tenemos que cambiar nada. También al costado de la carpa. Ya, tienes razón, José. Este es la rueda de Chicago. Mis, pero hay dos carpas. Por eso, pero el carrusel es esta de acá. Carpa, carpa. El carrusel está al costado de la carpa. Mis, qué suerte. La rueda de Chicago se encuentra, a ver. ¿Cómo, qué podríamos decir? Yo he pedido la rueda de la fortuna. Ah, la rueda de Chicago. Esa es. Una de estas, a ver. Una de estas. Está entre, está entre la carpa y el, este, el tren local, localizador. O sea, el tren. Pero miren, vamos a usar la primera. ¿Puede ser la primera? Se encuentra, ¿qué diría? ¿Al fondo de dónde? Se encuentra al fondo. Al fondo. ¿Al fondo del qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? Mis, la rueda. Al fondo del parque. Ya, parque de diversiones. De diversiones. De diversiones. Mis. Muy bien. Yo sé. A ver, dime, José, ¿qué hubieras puesto tú? La rueda de Chicago está al costado de la montaña rusa. También, 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 ¿ya? Pero mira, trata de no poner al costado porque la idea es no repetir, Josecito. Si ya hemos usado acá al costado. Sí, pero yo antes le puse al lado. Ah, ya. Te salvaste, entonces. Traten de no repetir. Si vas a hacer tus propias respuestas, trata de no repetir. Ahora, la casa de las bromas me imagino que es esta de acá. La casa de las bromas. Sí, mis, porque tiene payasito. Ellos hacen bromas y a mí no me gustan. Ya, ahora, ¿qué son estos de acá? ¿Cómo se llaman estos tipos de árboles? Pinos. Ya, pinos. Podemos decir que la tarpa está... ¿Qué cosa? Con respecto a los pinos. Detrás. Detrás. Detrás de los pinos. Muy bien. Detrás de los pinos. Ahora, el tren. Mira, todo esto es el parque, ¿ah? Todo esto es el parque. ¿Dónde está el tren? ¿Está en el...? Mira. ¿Dónde está el tren? ¿En el...? A ver, trata de no usar la misma otra. ¿Cuál es? ¿En el medio? En el centro. Muy bien, ahí Carmencita creo que es la que dijo, ¿no? En el centro. Mi hijo se dijo. En el centro. Si quieres pon en el centro nomás, del parque ya. Porque no te va a alcanzar, creo, mucho, ¿no? Ahora, las sillas giratorias están acá. Ahora sí, este entre, vamos a usar acá el entre, ¿ya? ¿Entre qué? Las sillas giratorias. Entre. A ver, entre esto de acá y esto de acá. ¿Qué son estos de acá? ¿Qué son estos? Pues a mí también me gustó. ¿Qué son estos de acá? Mis, yo sé. A ver, Renato. Se dice entre el... Mira, este de acá y este de acá. Justo está en el medio, ¿no? Entre, a ver. Entre. Entre las carreras. Ya. Autos de carrera, ya. Los autos de carrera. ¿Y esto de acá qué es? El tren. Ahí está. Ya. Entre los autos de carrera y el tren. ¿Ya? Entre. Estamos utilizando diferentes palabras. Ahora, la casa del terror, que está acá, al frente. A ver, junto a... ¿Dónde está? ¿Junto a qué? ¿Qué es esto? Mis, junto a los globos y... A los globos. Ahí está. ¿Y este de acá cómo se llamará? Este juego. Mis, no sé cómo se llama ese. Nunca he jugado ahí. Ni siquiera he ido a un barco de diversiones. Oye, nunca he ido. Nunca. Junto a los globos lo vamos a poner. Sí, es un cuadro de España. Junto a los globos, ¿de acuerdo? Ahora, los carros chocones, ¿dónde están? Acá atrás, acá. Miren, los carros chocones. No, mis, los carros chocones están adelante. Esos son botes. Ay, tienes razón. Acá hay agua, ¿no? Sí, sí, tienes razón, Josecito. Acá están los carros chocones. Están. A la izquierda, podríamos poner. ¿De quién? De la casa de las drogas. ¿Cómo se llama esto? La casa del terror, la otra. No, a la izquierda del carrusel. Porque esta es la derecha y la izquierda del carrusel. Obviamente va a ser la casa del terror, porque hay un cráneo. Exacto, a la izquierda del carrusel. También hubiera podido ir a la derecha, a la derecha del, ¿cómo se llamaba esto? La casa del terror. ¿Puedes usar a la derecha o a la izquierda? Porque no hemos usado ninguna de las dos. Ni la derecha ni la izquierda. Ya. Y para terminar, la montaña rusa, a ver. Está fácil, ¿ah? ¿Delante de qué? ¿Qué cosa es esto? Delante de, ¿qué cosa es esto de acá? Montaña. Ya, delante de las montañas, puede ser. ¿Ya? Mía, ¿te das cuenta? No se han repetido. Ya, estamos utilizando acá porque ya después tú lo vas a hacer solo. Mis carros, carros chocones, decía ahí, no se ven. Esos son los carros chocones. Y no se ve por el esto. ¿No se ve qué? Por lo que te sale. Venga, pongan alto. Ya, a ver, voy a pasar a la siguiente. ¿Ya puedo pasar? ¿Ya están al día? ¿Ya terminaron? No, no. Rápido, a ver. Cuenta hasta veinte. Cuenta hasta veinte. Mira, no te preocupes. No veo esta parte, la última. Es raro. Pon alto. A ver, como dice tu compañera, pon alto. La última, la... Pon alto, pues. Está delante de las montañas. La montaña ruta está delante de las montañas. La montaña ruta está delante de las montañas. Ahora sí se pudo ver. O cuando dejan de mover el esto del mouse, ya sale. Ya. Una cosita más. Pero si estás en computadora o en laptop. Yo ya terminé mi... Muy bien los que han terminado. Terminado, terminé. Yo también ya terminé mi... Muy bien. Ya, a ver. No te preocupes. Sí, yo también igual. Voy a cambiar de diapositiva. No te preocupes, tú puedes hacerlo solo. ¿Ya? La idea es que no repitas. Trata de no repetir. Dime, Lucianita. Dime, Lucianita. Es que la última pregunta, la última... Sí. No sé por eso cuál es. La montaña rusa está delante de las montañas. Delante de las montañas. Ya, yo estoy repitiendo. Yo estoy diciendo. Delante de las montañas. Ya, ahora sí. Sí, la última. Mira, ahora tú tienes que elegir un lugar que más te guste. Tienes que buscar en la R1. El que más te guste, a ver. Quizá me gustan las imágenes. Mira, van a aparecer estas dos imágenes. Un parque y una playa, ¿no es cierto? La playa. Ya, tú vas a elegir cualquiera de las dos. Esa va a ser la tarea. Mira, vas a escribir acá al costado una descripción utilizando las palabras que hemos visto en el ejercicio anterior. Y ya, tú vas a elegir el ejercicio anterior. Gracias. Gracias por ver el video.